¿Qué tal amigos de Auto Show TV? ¿Cómo están? Yo soy Camilo Gilbert y me da mucho gusto saludarlos nuevamente en este domingo. Y bueno, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Jimena Sáenz. Muchas gracias por venir, Jimena. Muchas gracias por la invitación, Camilo. Y ella es la directora de Bike en México. ¿Cuántos años ya de la marca en México y cómo ha ido evolucionando? Bueno, afortunadamente ya cumplimos tres años en México. En junio fue nuestro tercer aniversario y la evolución ha sido mucho mejor de lo que pensábamos. Al llegar a México fuimos muy conservadores al seguir la estrategia al pie de la letra, dar pasos lentos pero firmes en el crecimiento de la red y en el crecimiento de portafolio de productos. Desde 2016 iniciamos en este plan conservador y a partir del 2017 y 18 nos abocamos a un crecimiento mucho mayor de la red de distribuidores. Buscamos socios locales que tuvieran gran reputación, sobre todo en la calidad, en la atención a clientes, para representar a nuestra marca. Y con ello, a partir del 2018, bueno, ya crecimos. Hoy ya somos 32 distribuidores y estamos por inaugurar dos más para cerrar el año con 34. ¿Cuál ha sido la promesa de compra de bike para convencer a la gente de que se acerque a la marca, que prueben sus productos y, bueno, finalmente que se hagan clientes de bike? Nosotros tenemos una estrategia muy rápida donde te damos 10% de descuento en precio visual, pero 20% adicional en equipo, ¿no? Entonces, claro ejemplo, nuestro D20, que es nuestro vehículo de entrada, que por 179 mil pesos ya traes quemacocos, faros LED, espejos abatibles, sensores de reversa, una serie de equipamientos que otras marcas no te ofrecen. Y sumado a eso, para darle esa confianza al cliente, ofrecemos 5 años o 100 mil kilómetros de garantía, defensa a defensa, sin letras chiquitas, ¿no? Lo que buscamos es que el cliente se lleve esa confianza, de que no solo está comprando un vehículo que lo va a llevar de punto A a punto B, con la mejor experiencia posible y la seguridad, pero también que el día que lo quiera revender, va a tener un valor de reventa razonable. ¿Cómo está tu portafolio de productos actualmente? Bueno, un sedán, un hatchback, 3 SUVs y, bueno, 4 SUVs, la BJ20 también y la BJ40. ¿Qué onda con los eléctricos para México? Nosotros en vehículos eléctricos traemos dos planes. El primero es el S3, que viene para un mercado muy particular, es un vehículo de menudeo, una compra tradicional, vamos a llamarlo. Y segundo, traemos un proyecto para traer el EU300. Este es un vehículo ya más para uso de taxi, principalmente, y viene acompañado de unas estaciones de intercambio de baterías, como las que vimos en China. Ok, que sí, que llegas en 5 minutos, pum, batería nueva y vámonos a seguir trabajando. Exactamente, y solamente te cobran la diferencia entre lo que traías y lo que te llenaron, ¿no? Oye, camino de tema, ¿cómo está la planta de Veracruz? ¿Cómo va? La planta de Veracruz, muy bien, fue de nuestros primeros proyectos en México cumplidos, que nos da muchísimo gusto. Ya lleva dos años, en mayo cumplimos dos años de haberla inaugurado. Ahí ensamblamos X25 y D20, en sus dos versiones Hatchback y Sedán, que hoy son los favoritos del público mexicano. Oye, garantía y servicio post-venta, ¿cuál es la promesa que están ofreciendo? Bueno, nosotros tenemos un lema que se llama CAR en servicio, que es confiable, accesible y rápido. ¿Confiable? Bueno, porque tenemos técnicos certificados, todos nuestros técnicos están certificados a diferentes niveles. Esta certificación viene desde China y hoy ya la replicamos hacia Sudamérica. También porque reemplazamos piezas originales. Nosotros tenemos un almacén central en la Ciudad de México que abastece a nivel nacional, además de los almacenes que tiene cada una de las embajadas, ¿no? Entonces, con eso garantizamos que las piezas se entreguen en tiempo y forma, que es importantísimo para nosotros. Sí, buenísimo. Pues muchas gracias por haber venido, Jime. Gracias a ustedes. Vamos a estar muy pendientes de estos lanzamientos y de las actividades que tenga Bike en México. Claro que sí. Muy bien, amigos, quédense con nosotros que tenemos mucho más aquí en Autoshow TV.